El siglo XIX fue una época de un cambio muy importante en Europa. Acababa de ser la Revolución Francesa a finales del siglo XVIII, en 1791, y por primera vez se empieza a cuestionar la referencia permanente a Dios frente al dominio del hombre y de sus derechos. El hombre quiere convertirse en Dios. Y ese desarrollo de los derechos del hombre vino acompañado del materialismo y el individualismo, donde de alguna manera llevaban a olvidar que la verdadera felicidad se alcanza en el reino de Dios. 1830 es un año clave, porque en ese año se produce en París la primera aparición de la época moderna de la Virgen. Se inicia ahí lo que se denomina la Era de María, que es como el Papa Pio XII la llamó. El objetivo de la Virgen es compensar con su presencia como Madre ese alejamiento de los hombres de Dios. María se aparece para traer la gracia y el acercamiento a Jesús. María lo que pretende es recordar el camino de la salvación y advertir de las consecuencias del alejamiento de Dios. Esta aparición es muy interesante porque tiene tres características únicas. La primera es una aparición que afecta a todo el mundo, ya que la Virgen tiene el mundo a sus pies. Recordemos, pues cuando veíamos, por ejemplo, Guadalupe, hacía referencia a la constelación de la Ciudad de México, que es el lugar donde se aparece, mientras que aquí la Virgen sostiene un globo terráqueo con una cruz, que ofrece María a Dios en nombre de todos los hombres y afecta a toda la humanidad. En segundo lugar, es la única aparición en la que la Vidente pide previamente a la Virgen que se le aparezca. Como luego veremos, pues la Vidente, Santa Cartierina de la Buré, pues desea ardientemente, ha tenido una serie de experiencias místicas y desea ardientemente tener ese encuentro con la Virgen. Y ya por último, y es una de las cosas más bonitas y emotivas de todos estos acontecimientos, que es la única aparición en la que se desconoce quién es la Vidente hasta después de su muerte. Toda su vida, Santa Cartierina de la Buré permaneció en un total anonimato, con lo que, pues bueno, es una muestra de santidad, pues una persona que ha tenido esa experiencia y que por humildad calla durante toda su vida esos acontecimientos, aunque se los relata a su confesor, que es el que los divulga, pues sin lugar a dudas tiene un plus de santidad muy considerable. Carterina de la Buré nació en 1806, o sea, tenía 24 años en el momento de las apariciones, en un pueblo de Borgonia y desde siempre, pues ella no pudo acudir al colegio, su madre muere joven y de ella recibió una sólida piedad y un gran amor al trabajo, bien hecho. Ella decide, con nueve años, a la muerte de su madre, que desde entonces la madre de Dios era su nueva madre. Y como en esos días también, pues su hermana mayor, de los 17 hijos que tuvieron sus padres, decide entrar en las hijas de la caridad, ella, pues de alguna manera quería acompañarla. Pero no le tocó quedarse al cuidado de sus hermanos porque su padre no la autorizó. Y ella siempre era una persona que era tremendamente obediente a lo que eran sus padres o sus superiores. Durante todos estos duros años de silencio, Santa Catarina de la Buré lo que hace es trabajar en el campo con una vida central de la oración, el ayuno, la entrega al Señor, y todo en un silencio. Lo único que no faltaba cada día en su vida era la Eucaristía. Hacía varios kilómetros para ir a la iglesia próxima a su domicilio, pero todos los días iba. Y a medida que iba haciéndose mayor, pues quería consagrarse a Dios. Cuando tenía 18 años, relató que tuvo un extraño sueño, en el que asistía a la misa de su pueblo, una misa por un sacerdote que era desconocido y que ella escapaba asustada cuando al terminar la Eucaristía el sacerdote la llamaba. Pero volviendo a su casa, pasa a visitar a un enfermo y ahí estaba ese sacerdote cuidando al enfermo, vigilando al enfermo, y le dice que es bueno, hija mía, visitar a los enfermos. Y le hace la profecía a ese sacerdote en el sueño, de que hoy usted se me ha escapado, pero un día venderá hacia mí. Y sepa que Dios tiene designios para usted, no lo olvide. Al despertar del sueño ya siente una gran alegría, sin saber por qué, pero al mismo tiempo no fue capaz de encontrar ninguna explicación a lo que había vivido. Cuando tiene 22 años, o sea, dos años antes de su ingreso en las Hermanas de la Caridad, le vuelve a insistir a su padre que le permita ser postulante, el padre se opone y le envía a París para que trabaje en un restaurante de su tío y encontrarse marido, que era lo habitual entre las mujeres de la época. Con la ayuda de sus hermanos, que también estaban en París, aprendió a leer y a escribir, y trabajaba en el restaurante y siempre, pues bueno, todo el mundo se burlaba de ella al considerarla como una campesina ignorante. Un día, cerca de su casa, descubrió que había un convento de las Hermanas de la Caridad y decidió ir a visitarlo. Y al entrar, encontró un retrato que le miraba con bondad. Y ella reconoce que es el sacerdote que ha tenido en su sueño, de los 18 años. Y cuando le pregunta a la hermana que le atiende quién es, le dice que es San Vicente de Paul, el fundador de las Hijas de la Caridad. Y ahí comprendió que Dios le llamaba a ser hermana de la Caridad. Cuando cuenta a su familia todo lo que ha ocurrido, pues le dan permiso, ingresa en abril de 1830, del mismo día de la desaparición, o sea, de abril a noviembre, está en el, hace los tres meses de postulantado y luego ya está en el noviciado de la Río de Bac. Y en esos nueve meses de noviciado, Caterin tuvo una gracia muy especial, pues todos los días vio al Señor en el Santísimo Sacramento. Cuando se producía la consagración en la Eucaristía, ella veía al Señor directamente. Y tuvo también visiones con San Vicente de Paul. Pero como decía con anterioridad, ella siempre oraba para tener la gracia de ver directamente a la Virgen María. Y todo eso se lo contaba a su confesor, o sea, que luego esto ha quedado claro y le indicaba que no tenía que pretender tales gracias, pues que era una simple novicia. El domingo 18 de julio era la víspera de San Vicente de Faúl y la maestra de novicias les había hablado a todas las novicias sobre la devoción a los santos y a la reina de todos los santos, pues que obviamente es la Virgen María. Esas palabras, pues bueno, avivaron en Santa Catalina el deseo de ver y contemplar el rostro de la Virgen y por la noche, pues bueno, se durmió pensando en que San Vicente, porque le habían dado un pedacito de tela como reliquia que era un roquete del santo, se lo tragó y ella se durmió pensando que San Vicente y su ángel de la guarda le permitirían esa noche, pues, el ver a la Virgen. Cerca de medianoche, la taraya próxima a la muerte, oyó por tres veces que la llamaban por su nombre. Se despertó en aquella época, los dormitorios de las novicias eran corridos con unas cortinas que se paraban la estancia de cada una de ellas, apartó las cortinas de su cama y se encontró con un niño vestido de blanco que le dijo que se levantase y que acudiese a la capilla que la Virgen le esperaba. Ella se viste y va siguiendo al niño que avanza por todo el noviciado y a medida que iba avanzando por los pasillos había como unas luces que se encendían y que les iluminaban y el cuerpo de ese niño irradiaba una luz. La capilla estaba cerrada, pero cuando el niño la toca, la puerta se abre y Catalina dirá después, mi sorpresa fue completa cuando al entrar en la capilla había encendido todas las velas y cirios recordándome la misa de medianoche. Ese niño la lleva al presbiterio y en un sillón que en la actualidad se puede ver allí en la Río Ibag, que estaba destinado al padre director, donde predicaba a las novicias, pues se pone de rodillas y tras una espera ve a la Virgen. Ella estaba muy preocupada porque pensaba que alguna serie de las hermanas que hacían vela al Santísimo por la noche, pues podrían verla, pero nadie la vio. Y después, en un momento determinado, ese niño le dice, mira a la Virgen, aquí está. Ella oye un roce de una señora que está vestida con un traje de seda, atraviesa el presbiterio y se sienta en el sillón que está al lado del Evangelio de la actualidad, como se puede contemplar hoy en día en el oratorio. Y el niño le vuelve a insistir que mira a la Virgen. Ella está totalmente aturdida por lo que está viendo y entonces le plantea al niño que si la Virgen María se puede aparecer a él, porque no tiene ningún sentido. Y tras estar contemplando a la Virgen, pues inició un diálogo donde de alguna manera ella viene a decir que es el momento más feliz de su vida, o sea que nunca ha tenido, ha sido capaz de tener esa sensación y que le sería imposible decir lo que ella en aquellos momentos está sintiendo. El tiempo va pasando y Santa Catalina recibe muchísimas convivencias de la Virgen María, pero para muchas de ellas les fue impuesto el base absoluto secreto. La Virgen le dio una serie de consejos espirituales, el primero era cómo tenía que comportarse con su directoria espiritual, que en aquellos momentos era el padre Juan María Ladell, que aunque no creyó en esas visiones que le contaba ella, con el tiempo llegó a ser el superior de las hijas de la caridad, o sea fue uno de los sucesores de San Vicente de Paul, como le había anunciado a la Virgen. Pero ella atiende a su director espiritual con una total humildad y profunda obediencia. Al mismo tiempo le dice la Virgen que ante las penas tiene que tener paciencia, mansedumbre y gozo, que son las virtudes que todos tendríamos que tener en cuenta. Y al mismo tiempo le dice que acuda siempre que quiera a desahogar su corazón al pie del altar, porque allí siempre recibirán los consuelos necesarios. Con posteriormente ella le traslada lo que considera que es su misión, que va a ser una misión que le costará mucho trabajo, pero que lo vencerá, que lo podrá por la gloria de Dios, tendrá que sufrir mucho y que no tema porque irá recibiendo inspiraciones en la oración. La Virgen le anuncia que son tiempos muy complicados, que habrá multitud de desgracias sobre Francia, pues de hecho habría multitud de revoluciones en las que habría también grandes enfermedades, pero que ella fuese siempre a los pies del altar para que se prodiguen siempre las gracias de todos los que le pidan con fervor su ayuda. Ella le manifiesta también su deseo ardiente de derramar gracias a quien se lo pida y que luego al mismo tiempo todo esto que le está diciendo se lo diga a su confesor, que con el tiempo acabará siendo el sucesor. Y luego, a pesar de que en algún momento verá que todo está perdido, siempre verá que estará bajo la protección de Dios y de San Vicente. Por lo que avanza también que muchas comunidades religiosas sufrirán, el clero de París tendrá muchas muertes y morirá el arzobispo, cosa que ocurre luego con la revolución de la comuna de 1870, y que el mundo entero será otra vez traspasado por el corazón, su hijo volverá a tener el corazón traspasado por el dolor de todo lo que ocurre y que el mundo entero se entristecerá. A la pregunta de Santa Catalina de cuándo ocurriría todo eso que le había transmitido, la Virgen le dice 40 años y después la paz, que es lo que ocurre después de la comuna de París, 40 años después, en 1870. Ella está unas dos horas con la Virgen y luego se desvanece y ella vuelve a su habitación. Y todas las profecías de la Virgen se cumplieron. Se puso en marcha la misión, como se verá después, que fue la revelación de la medalla milagrosa, luego hubo una revolución en París, Carlos X fue sustituido por un rey masón, el padre Aladell fue nombrado en 1846 y superior de las hijas de la caridad, en 1870 pues llegó también el fusilamiento del obispo y solo quedó por cumplir una última parte que se mantuvo en secreto. Los mensajes de la Virgen a Santa Catalina del Leuré se podrían recoger, por un lado, en la misión que Dios le quería confiar, al mismo tiempo le preparó con sabios consejos para que pudiese dirigirse con su misión y confianza al director espiritual, le anunció cosas que afiancerían la fe para aquellos que dudasen de la aparición y luego tuvo una relación muy estrecha de familiaridad y de sencillez con la Virgen. Porque es el único vidente que toca con sus brazos y sus manos las rodillas de la Virgen, o sea que está apoyada de la Virgen. En el resto de apariciones siempre hay una distancia entre la Virgen y el vidente. Un tiempo después, el sábado 27 de noviembre, que era la víspera del primer domingo de Adviento, también se producen los mismos acontecimientos y después de ir el traje de seda de la aparición anterior, aparece una Virgen vestida de blanco, con unas mangas largas y una túnica cerrada hasta el cuello. Con un velo, la actual imagen que podemos ver en cualquier iglesia dedicada a la advocación de la Virgen milagrosa, y cuando ve su rostro dice que en su vida había una mujer más bella. Sus pies estaban sobre un globo blanco y aplastaba una serpiente verde con pintas amarillas. En las manos que estaban a la altura del corazón tenía un globo pequeño de oro coronado por una cruz y la Virgen tenía una actitud suplicante ofreciendo ese globo a Dios. La Virgen miraba alternativamente el cielo y la tierra y en sus dedos tenía unos anillos que desprendían como unos haces que se extendían por todo el alrededor. Cuando de alguna manera le pregunta a la Virgen qué es lo que está viendo, la Virgen le indica que el globo representa al mundo, especialmente a Francia y a todas las almas, y los rayos que salen de sus manos son las gracias que derrama sobre las que se lo piden. Y las perlas que tenía en los dedos, que no emitían rayos, son las gracias que, como las almas no la piden, pues no destellan, no dan ese rayo. Y la Virgen se dio a conocer como mediadora de todas las gracias. El globo se desvaneció y en ese momento aparece una figura ovalada en torno a la Virgen, que es lo que sería el símbolo actual de la María Milagrosa, con las letras que todos conocemos de Oh María, sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos. Era un semicírculo que rodeaba toda la cabeza de la Virgen de mano a mano. Y ella le pide que haz que se acuñe una medalla, según este modelo, y todos cuando la lleven puesta recibirán de grandes gracias. Y las gracias serán más abundantes para los que la lleven con confianza. Cuando la aparición se da la vuelta, por detrás Santa Catarina ve una M con una cruz descansando con una barra encima de ella, que atraviesa esa M, que es la M de María, con los corazones de Jesús y de María. El primero tenía el corazón de Jesús, tenía una corona de espinas, y el corazón de María, pues una espada, junto a doce estrellas que rodean la imagen de la Virgen. Y eso es lo que sería la medalla milagrosa. Hubo una serie de apariciones posteriores, y en enero del 31 ya la Virgen se despine y le dice a Santa Catarina que en adelante ya no la verá, pero oirá su voz en la oración. El mensaje, básicamente, de la medalla milagrosa, pues es María aplastando la cabeza de Satanás, el color de la mujer vestida del sol del Apocalipsis, la mediadora de todas las gracias con esas manos extendidas, la ejaculatoria, pues bueno, es un adelanto a lo que sería el dogma de la Inmaculada Concepción que se define en 1854, porque es o María sin pecado concebida, rogad por nosotros. El globo indica que es reina de cielos y tierra, y el globo en sus manos, pues es el mundo ofrecido a Jesús. Por la parte de atrás, la cruz es el misterio de la redención, la M el símbolo de María, la barra es la letra Jota, que es el nombre de Jesús, y la agrupación de M y cruz, pues es la cruz de Cristo y la Virgen, pues que está a los pies de la cruz. Las doce estrellas, pues harían referencia a la Iglesia de Cristo, fundadas por los doce apóstoles, y los dos corazones a la corredención, que se ratificará posterior con más intensidad, pues en el mensaje de Fátima, formando una indisoluble unidad, tanto el corazón inmaculado de María, como el corazón de Jesús. Santa Catalina, como ya he indicado anteriormente, únicamente relató esas experiencias a su confesor, al padre Aladell, que siempre guió, la guió en un silencio profundo, pero el padre Aladell, lo que observó, es que a pesar de no ser mejor inculta, era la más humilde, la que más trabajaba, entre todas las novicias, y por eso al final, se dio cuenta, que esa aparición había sido cierta, es por lo que, en 1832, dos años después, hay una epidemia de cólera, muy fuerte, muy potente en París, y él, sin decirse la Santa Catalina, convence al arzobispo, para que empiece a acuñar la medalla, y desde entonces, pues bueno, empieza a difundirse por todo el mundo, provocándose, un montón de milagros, hechos extraordinarios, tanto es así, que seis años después, en 1838, el Papa Gregorio, autorizó a los fieles a llevarla, como indiqué, desde el primer momento, Santa Catalina, estuvo desde, con posterioridad a las apariciones, en 1831, ya toma el hábito, termina el noviciado, y se va a trasladar, a un asilo de ancianos, donde estará allí, como ayudante de cocina, toda su vida, ella ve todos los acontecimientos, pero nunca dice, que ella había sido, la que había tenido la gracia, se comentaba, entre las compañeras, quien sería, la que había recibido la visita a la Virgen, a quien se le habría encargado, difundir la medalla, pero nadie conoce la identidad, solo que ya al final, a presiones, que le hacen el padre a la del, y sobre todo también, viéndose ya próximo a su muerte, en 1856, le pide a Santa Catalina, que escriba sus recuerdos, pero los conserven secretos, hasta su muerte, y poco antes de morir, Santa Catalina cuenta a su superior, a que ella había sido la vidente, porque es lo que le había dicho, el padre a la de él, para que hubiese más testigos, de que era la persona, que la había visto, porque si, como el padre a él, ya se había muerto, pues entonces, no se podría, no se podría contrastar, muere en Olor de Santidad, en 1876, justo el último día del año, el 31 de diciembre, y desde entonces, pues bueno, ya se da a conocer, que ya había sido, la vidente, que originó la devoción, se produce el hecho curioso, que en 1932, cuando se reconoce el cadáver, con motivo de su beatificación, el cuerpo estaba intacto, o sea, no tenía ninguna putrefacción, y cuando el médico, que reconoce el cadáver, levanta los párpados, 56 años después, estaban sus ojos azules, y sus manos, como señal de reconocimiento, que eran las dos partes, que habían visto y tocado, a la madre de Dios, y parecía que estuviesen con vida, el cuerpo se atralada a la ruiva, que es donde está, hoy en día también, en el año 33, se produce la beatificación, se retrasa un poco, con motivo de la, primera guerra mundial, y luego, en 1947, ya la canonización, por Pío XII, es una devoción, tremendamente extendida, por todo el mundo, de las 1500 medallas, que es el primer pedido, que hace el padre Aladell, en 1832, entre 1832 y 1834, está documento, que se faraicaron, más de dos millones, de medallas de bronce, y luego ya, empezaron de distintos tamaños, fue traducida, del francés, al latín, al italiano, al español, a un montón de lenguas, y, todo el proceso canónico, para el reconocimiento, de la sobrenaturalidad, de las apariciones, se inicia, tras la muerte, de Santa Catalina, en 1894, se termina, el proceso diocesano, y se pasa a Roma, y ya, se instaura, por el Papa León XIII, en la fiesta, con oficio divino y misa propio, para conmemorar, la manifestación, de la inmaculada Virgen María, bajo el título, de la María de Milagrosa, y esta celebración, fue incluida, el 27 de noviembre, en el calendario litúrgico, de la congregación, de la misión, de los padres paules, y de las hijas, de la caridad, y desde, también, desde ese mismo año, se puede celebrar, esa misa, por cualquier sacerdote, en las capillas, vinculadas a las hermanas, de la caridad.